Alfred Dicen y hasta hace mucho tiempo que lo quiero del cielo y no voy a dar el nombre que puso mi corazón y las olas entre ellas, maneras y de ganas las comillas mujeres morirás de verdad por eso estoy en un lugar que yo te quiero de cada uno de todas las comillas que yo te quiero de cada uno es que te quiero de cada uno y me siento me quiero de cada uno de cada uno y me siento yo te quiero de cada uno y me siento Y con ello nací En Paso Arriba grabamos canciones de moriria Y por allí en Palicio tenemos un amor Por todas las fragancias que tiene una galería Su acabe es más linda que una flor En esta tierra isla de nobles corazones Los hombres sin ganarles demuestran su valor Aquí nos conocemos, los mares o los mares Pero siempre se salgan las obras En la vida de tu corazón ¡Ay! ¡Me he visto! ¡Me he visto! ¡Me he visto! ¡Y me he visto aquí! ¡Y me he visto aquí! ¡Y me he visto aquí! ¡Suscríbete al canal!